Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Enredado con la duda Durmiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Con la sonrisa fingida Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Sin la mitad de mi vida Un callejón sin sol Un callejón sin salida Enredado con la sonrisa fingida Aquí estoy Aquí estoy L 갓 aniversario Quarelo 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 Cuaret Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido A veces negra A veces color rosa Así es la vida Mami Acarandosa Sube Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Que me desangra Que me desangra el corazón Que me hará justicia la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué importa? ¿Qué tiene ya? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? No es otra Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Así es la vida A carandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Escúchame, nena De caprichosa Me dejaste esperando A veces negra Me jugué la camisa Y te rodeaste el encanto A veces color rosa Así es la vida Y a veces te lo da Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida Así es la vida Es caprichosa A veces negra A veces negra A veces rosa A veces color rosa Así es la vida Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Todo lo que yo buscaba Estaba en ella Pero desapareció Un mal día Sin pensarlo Se largó Como quisiera Que no me doliera Esta canción Ay, ay, ay Si supiera Ay, ay, ay Que me está llevando La tristeza Que me estoy bebiendo Este dolor Que mi vida Ya está casi muerta Ay, ay, ay Si supiera El destino Me cobró Más de la cuenta No me tuvo Compasión Y aunque dicen Que de amor Nadie se enferma Como quisiera Como quisiera Que no me doliera Esta canción Ay, 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 ay Ay, ay, ay Si supiera Ay, 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 ay Que me está llevando La tristeza Que me está llevando Que me estoy bebiendo Este dolor Que mi vida Ya está casi muerta Ay, ay, ay Si supiera Yo la llevo A donde voy A donde voy Como quisiera Que no me doliera Esta canción Ay, ay, ay Si supiera Que me está llevando Que me está llevando La tristeza Que me estoy bebiendo Este dolor Que mi vida Ya está casi muerta Ay, ay, ay Si supiera 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 Te regalo Las estrellas Te regalo Te regalo Lo que quieras Te doy Todo Lo que soy Solo dame Una sonrisa Solo dame Lo que guardas En tu loco Corazón Si tú quieres Te convivo Te convivo De mis vidas Y te invito A mi guarida Te compongo Una canción Si tú quieres Caminamos Por la vida Nos curamos Las heridas Nos bebemos El dolor Y nada Y nada Me puede Y nada Me puede pasar Con todo Lo que tú Me das Y todo Puede Suceder Si me Besaras Otra vez Y no te pido Nada más Que lo que tú Me quieras Dar El cielo Por sí Y en el cielo Quiero vivir Te regalo Mis mañanas Te regalo Mis palabras Te doy Todo Hasta Mi voz Solo Dame Tu mirada Solo Dame Lo que Escondes Dentro De ese Corazón Si tú Quieres Te convido De mis días Y te invito A mi guarida Te regalo Esta canción Si tú Quieres Caminamos Por la vida Nos curamos Las heridas Nos bebemos El dolor Y nada Me puede Pasar Con todo Lo que Tú Me das Y todo Puede Suceder Si me Besaras Otra vez Y no te pido Nada más Que lo que Tú Me quieras Dar Y no te pido Y nada Y nada Me puede Pasar Con todo Lo que Tú Me das Y todo Puede Suceder Si me Besaras Otra vez Y no te pido Nada más Que lo que Tú Me Quieras Dar Y nada Y nada En lo que Tú Me Quieras Dar El cielo Conocí Y en el cielo Quiero Morir O O O O O Gracias por ver el video Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Enredado con la duda Durmiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida Pasar Que me dejó tu partida Sin la sonrisa fingida Sin la mitad de mi vida Sin la mitad de mi vida Que me dejó tu partida Aquí estoy Aquí estoy Y en la mitad de mi vida Un suchador duro Aquí estoy Diße La Aquí estoy D Speaker Unes Cré Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que suciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Que me desangra Que me desangra el corazón Que me hará justicia la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Acarandosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Escúchame, nena De caprichosa Me dejaste esperando A veces negra Me jugué la camisa Y te lo dejaste el encanto A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Ay, mamita querida Me voy de tu vida Y tú sigues bailando Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces negra A veces rosa A veces color rosa Así es la vida Así es la vida Acarandosa Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Todo lo que yo buscaba Estaba en ella Pero desapareció Un mal día Sin pensarlo Sin pensarlo Se largó Como quisiera Que no me doliera Esta canción Ay, 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 ay Si supiera Ay, ay, ay ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me estoy bebiendo este dolor? Que mi vida Ya está casi muerta Ay, ay, ay Si supiera El destino Me cobró Más de la cuenta No me tuvo compasión Y aunque dicen Que de amor Nadie se enferma Como quisiera Que no me doliera Esta canción Ay, 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 ay Si supiera ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me estoy bebiendo este dolor? Este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 ay Si supiera Yo la llevo ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Dónde voy? Como quisiera que no me doliera esta canción Ay, 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 si supiera ¿Qué me está llevando la tristeza? ¿Qué me estoy bebiendo este dolor? Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 si supiera Ay, 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 si supiera Ay, 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 si supiera Te regalo las estrellas Te regalo lo que quieras Te doy todo lo que soy Solo dame una sonrisa Solo dame lo que guardas En tu loco corazón Si tú quieres Te convido de mis días Y te invito a mi guarida Te compongo una canción Si tú quieres Caminamos por la vida Nos curamos las heridas Nos bebemos el dolor Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras dar El cielo conocí Y en el cielo quiero vivir Te regalo mis mañanas Te regalo mis palabras Te doy todo hasta mi voz Solo dame tu mirada Solo dame lo que escondes Dentro de ese corazón Si tú quieres Te convido de mis días Y te invito a mi guarida Te regalo esta canción Si tú quieres Caminamos por la vida Nos curamos las heridas Nos bebemos el dolor Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras dar Y nada me puede pasar Y nada me puede pasar Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Si me besarás otra vez Y no te pido nada más Que lo que tú me quieras dar Y nada me puede pasar 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 Con todo lo que tú me das Y todo puede suceder Si me besarás otra vez Y nada me puede pasar Y no te pido nada más De lo que tú me quieras dar El cielo conocí Y en el cielo quiero morir El cielo conocí 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 El cielo conocí